¿Y si te dijera que cuando te vi Encentiste la vida, todo ardió en mí Descubrí en un segundo que tú eras mi camino, mi ilusión de vivir Todo mi universo loco se volvió Aquel día que tuve tu mirada en mí Aquel día que fuimos todo lo que fuimos Aquella noche de abril Hacer del amor Fue lo más dulce, lo más bello, más grande Que en mi vida pasó Lo más suave y salvaje, lo más íntimo Haber sentido tu boca, tu piel y tus manos Toda mi vida cambió Hacértelo amor Me lleva hasta el cielo Me hace descubrir tanta nueva ilusión Sentir tus caricias, descubrir tu sabor Es lo más bello que tuve, lo más bello que tengo Eres lo más bello que tú Te vas a ver Yres lo más bello que tú Toda mi vida Y si te dijera que mi corazón al verte se acelera, que me haces desvallar, que aunque pasen los años, tú eres lo que suspiro, lo que me haces soñar. Porque hacerte el amor fue lo más dulce, más bello, más grande que en mi vida pasó, lo más suave y salvaje, lo más íntimo. Haber sentido tu boca, tu piel y tus manos, toda mi vida cambió. Hacerte el amor me lleva hasta el cielo, me hace descubrir tanta nueva ilusión. Sentir tus caricias, descubrir tu sabor. Es lo más bello que tuve, es lo más bello que tengo, lo más, lo más, lo más, lo más bello tú. Lo más bello que tú sabes. Gracias por ver el video.